Hola que tal mi gente de A Otro Nivel con Freddy Ramirez Yo Alexis Ortiz de Mega 97.9 me encuentro en People Festival en Español Sin su 20 aniversario, quédate en sintonía y no te despegue ¿Con quién? ¿Con el único A Otro Nivel? Freddy Ramirez Ok, ¿Cómo están? Soy Snow The Product y un saludo A Otro Nivel con Freddy Ramirez Y pues lo único que les tengo que decir es que los latinos somos uno Por favor, péguense juntos y vamos a tener una voz para votar y para hacer todo Por favor, despiértense, wake your game up y soy Snow The Product Muchas gracias ¿Qué es lo que es mi gente? Yo voy a Mesías y estamos aquí a Otro Nivel con Freddy Ramirez Ya ustedes saben, un mensajito para todos los jóvenes de la ciudad de Nueva York Que quieren ser artistas, nunca se rindan, sigan sus sueños adelante Estamos aquí en el 20 aniversario del People in Español Celebrando a Daddy Yankee, una leyenda y ya ustedes saben, los sueños se cumplen Never give up Y bueno, mi gente, aquí Alex Sensation y estoy aquí en el programa de mi hermano A Otro Nivel con Freddy Ramirez, te lo dice Alex Sensation Sigue ahí Un mensajito bien especial para Freddy Ramirez de parte de Briteado El baby de las bebidas, ya tú sabes, te lo dice el nene del Cartel Records Saludos, soy Zulema Arroyo Farley Los invito a que vean a Otro Nivel con Freddy Ramirez Soy la fundadora de Ask Your Salcoma Organización que está creando conciencia en el Salcoma Así que los exhorto a que visiten nuestra página de web Y también vean prontito la entrevista que me hizo el gran Freddy Un saludo a todos ustedes, hasta con Erico, toda la gente, de verdad Les mando muchos besos y gracias siempre por el caidino también a través de la red social Ay, pues que nunca, nunca tiren la toalla como decimos en México Porque siempre persigan sus sueños Que si les dicen, ay, estás loco Sí, loco, acá estamos, loco pero felices Entonces, sigue tus sueños, sigue tus mezclas A lo que quieras dedicarte en la vida, no nada más a lo artístico Pero a lo que tengas que dedicar en la vida Y no escuches esas cositas que de repente nos dicen, no lo vas a lograr Mejor, ¿sabes qué? Dediquémonos a callar la boca a todas esas personas Pero son los que te meten como el garrito y dices, ay, sí, a lo mejor no sirvo para esto Y así de muchas condiciones, si no les hubiera hecho caso, si hubiera seguido mis hijos La edición también tan importante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Yarena Solano, doctor de la placa para la carrera de televisión Y yo voy a invitar a cada uno de ustedes Que no se pierdan el programa que está dando muchísimo De hablar a otro nivel con mi querido amigo Freddy Ramírez Así que los invito a cada uno de ustedes Gracias por el apoyo que siempre le dan a él y a él y a él es Juan Él nos agarra en mi corazón Lo adoro Así que por favor, nos vamos a apoyar Mi amor, le mando muchos exitos y mucha suerte Y a todos ustedes, no se los pierdan a otro nivel Bueno, nos encontramos en vivo aquí desde la alfombra roja de People, el festival Y estamos aquí con el actor de primera Un saludito a otro nivel con Freddy Ramírez Hola, ¿cómo está toda la gente que está pendiente de otro nivel con Freddy Ramírez? Un saludo muy especial Y espero que sigan ahí pegados cada noche de Sin Seno, Si hay Paraíso Ay, súper Gracias, gracias Hola, vengan, aquí estamos con Freddy Rodríguez La radio de un saludo especial a todos mis personas Soy Armando Correa, editor en jefe de People en Español Y le mando un saludo a otro nivel con Freddy Ramírez Ellos nos están enviando saludos porque yo tuve la ventaja de antes de traerles una entrevista Mejor hablar con ellos, conocerlos un poco más Que ellos me conozcan para que confíen en mi trabajo Y luego cuando yo tenga que hacer una entrevista completa Me digan, sí Freddy, te conozco Y sé que podemos confiar en ti Porque no son esos temas del diario vivir Del diario de todas las cosas que están pasando El tema en People en Español era clave Y era que los latinos votemos Y el tema clave es todas estas mujeres que desfilaron por la alfombra Que son mujeres latinas con una trayectoria impresionante Seguimos Mira, es muy interesante lo que pasó con Chiki Y Chiki venía por la alfombra Pero bueno, Chiki la estaba esperando toda la prensa Para todas las preguntas que no me gusta hacer Y vieron un poquito Esa entrevista se la dieron a todos los de la prensa La misma vez, no fue una entrevista exclusiva para mí Que por eso la comparto Pero no fue una entrevista mía Ella le estaba diciendo Y pues le estaban preguntando los temas que siempre le preguntan Cerca de la mamá y de todo lo que está pasando Pero yo voy a decir algo de Chiki Y lo digo público Y si Chiki nos está escuchando Que me gustaría que lo escuchara Te admiro Porque a pesar de que tienes la sombra de tu madre Lo han manejado muy inteligentemente En el sentido de que Miren lo bonito Cuando le preguntan de la madre otra vez Y ella sigue enfocada en que Ella amaba a su madre Y es lo más importante Cuando un hijo ama a su madre Cuando un hijo Desafortunadamente se fue su mamá Ella sigue luchando Luchando contra esta gran sombra Que la persigue Que la va a perseguir para toda la vida Y ella sigue siendo Una mujer emprendedora Ella Una mujer latina Una mujer que sigue luchando Una mujer que sigue llevando el mensaje Que ahí cuando le escuchan Que le dicen ¿Por quién vas a votar? Ella lo dice al público Y voy a repetir palabras de Chiki Que no son palabras personales Que ella dice No sé por quién voy a votar Pero por Donald Trump no va a ser Y se lo dejo de asignación ¿Ok? Entonces miren el mensaje El mensaje clásico Una mujer empresaria Que dijo No voy a votar Por Donald Trump Y va a votar por la persona Que ella cree Que es la correcta para ella Así que me encanta Porque mira Firme en su decisión Que ella sabe lo que va a hacer Y eso es lo que tenemos que ver Lo que tenemos que buscar De estos artistas Son este mensaje positivo Así que people 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 Felicidades por este gran festival Con un mensaje tan positivo Seguimos Es superversión Es bibliografía Y eso es contente La podemos hacer A través de dicha Chacón Y eso es contente Porque Ya Pronto Vamos a llevar a la pantalla Se está hablando Para llevar a la de cine A la pantalla De gran México La de la que ha floreado Música O sea Se va a hacer espectáculo Tenemos que detenernos ahora Porque es la gran Iris Chacón Y lo voy a decir Público Yo sé que En todas partes Me estaba escuchando Porque yo promocioné Que hoy yo iba a entrevistar Que íbamos a tener Un poco más de la entrevista Yo hice una entrevista Live con Iris Chacón Este Y mira que curioso Cuando tú eres periodista Pero eres fan Para mí Iris Chacón Es una de las mujeres Más poderosas Latinas Que se ha mantenido Durante todos estos tiempos Antes de que surgieran Y es muy curioso Lo que voy a decir Lo dijo el Gordi y la Flaca Ayer Y ya yo lo tenía planificado Para darlo hoy Este Iris Chacón Eso de los Kardashian De la Jennifer Lopez Iris Chacón Era eso en esos tiempos Para todos los jóvenes Que nos están escuchando Es que no es decirlo Es haberlo logrado Iris Chacón Estuvo en los mejores Programas internacionales Sí En aquellos tiempos Donde el latino No era famoso No Donde el latino No era aceptado En el mercado americano Estuvo con En el late show Ella estuvo en el late show Por supuesto Los videos Los fans de Iris Chacón Lo pueden buscar en YouTube Y buscar la trayectoria De Iris Chacón Es impresionante El amor La belleza El carisma La dedicación La dulzura El mensaje Que lleva Esta diva Puerto riqueña Y del mundo Porque ella Ahora mismo La palabra diva Y me da gracia Cuando tú me dices divo La palabra diva La utiliza muy común Y para mí La palabra diva Tiene un significado Tan Muy fuerte Y tan fuerte Porque tú tienes Que tener una trayectoria Tú tienes que tener El material Para presentar Y Iris Chacón Lo hizo por generaciones Y generaciones Cuando Iris Chacón Se dio solamente A una izquierda En la alfombra roja Se paró la alfombra roja Porque llegó Iris Chacón Yo miro para el lado Esto es muy curioso Porque yo tengo el teléfono Y digo Aquí me dijeron Que no podría hacer selfie Aquí me dijeron Que no podíamos tirar foto Pero yo voy a romper Todas las reglas De People Y los quiero como quiera Así que me invitan El año que viene ¿Por qué? Porque el público Se merecía ver A Iris Chacón Bueno Yo vi el video Yo vi que vos estabas ahí Tratando de meterte Para hacer el video Y vi que no había nadie Solamente estaba ella En la alfombra roja No Eso se movió Por supuesto Boris Que fue el que nos mandó El saludo ahorita Él le quitó El micrófono Para la cadera de televisión Que él trabajaba Para decirle A Iris Chacón La voy a entrevistar yo Así que a todos esos fans De Puerto Rico Que me han escrito Hermosuras del video Que yo hice live Le quiero agradecer Porque eso fue para ustedes Porque es muy importante Este programa no es mío Este programa es de ustedes Que cuando ustedes Te quieran promocionar algo Me llamen Y lo hagan Y lo hagan Porque este video Rompió Tú puedes poner otra vez El video de ella De lo que está hablando Vamos a ponerlo otra vez Para que los que se están conectando Tarde lo vean Porque miren Vieron que mensaje La mujer de superación Porque imagino que Iris Chacón Me imagino Lo que habrá pasado En esos tiempos Para aceptar Que una mujer Con el cuerpo Que tenía Iris Chacón Fuera aceptada En un mundo Machista En aquellos tiempos Y no solamente machista Eran solamente inglés Sí Punto Y entraba Mira hay un video Que yo me muero Que lo he visto Más de 25 mil veces Que tal vez Cuando vean Tal vez los views De ese video Yo he entrado Cuando ella va A Late Show Que ella va con Maraca Y se siente en el asiento Con toda latina Y dice Pero lo que pasa Es que nosotros Las latinas somos así El cuerpo Y se compara Con una guitarra Y todo esto Y por eso Le he dedicado Un poquito más de tiempo A Iris Chacón Porque se lo merece Y está ahora Con el lanzamiento Del libro Yo por supuesto Yo me comunico Quiere hacer un musical No Si estaba hablando De eso Porque yo le hice Una pregunta Cuando vamos a hacer La vida de Iris Chacón En la pantalla grande Y creo que están Trabajando en eso Que por supuesto Yo le tengo Muy buenos contactos De coreógrafos De primeras De producciones De Broadway Que podemos hablar El tema es Quien la va a hacer Eso va a ser Lo interesante Esas audiciones Porque Quien puede hacer A esa mujer Con el cuerpazo Que tenía Va a ser Muy difícil Conseguir A una Iris Chacón La única que yo digo Que puede ser Una Iris Chacón Es Jennifer López Ahora Porque Jennifer López Tiene el cuerpazo De Iris Chacón En sus tiempos Y bueno Iris Chacón Tal vez Lo tenía hasta más Más proporcionado En otras partes Pero bueno En general Son dos latinas Que en su tiempo Dos latinas Puerto Rican En su tiempo Han explotado Su belleza De una forma positiva Porque mira Que interesante Iris Chacón Y lo digo Nunca fue vulgar No fue una mujer De que se estaba Que a pesar De que su cuerpo Era su material De trabajo En cierto modo No fue una mujer Que fue vulgar Todo el mundo La amaba En estos tiempos Todo el mundo La quiere Todo el mundo Corrió en la alfombra roja Todo el mundo Le hizo entrevistas Fue como si hubiese llegado Tal vez una Jennifer López En estos tiempos Y eso me gusta Que la gente lo quiere Y para la nueva generación Esas personas Que dejaron huellas Son el ejemplo Para la nueva generación Que tenía Fueron las que Vamos a ser claros Fueron las que empezaron A romper piedra O fueron Fue ella una de las primeras Que empezó a romper piedras En los Estados Unidos En el show business Aquí en Estados Unidos O sea Mostrar lo que Lo que un latino O una latina Podía hacer ¿No es cierto? Sí Y eso es lo que me gusta Así que Ir hecha con gracia Por la entrevista En mi página A otro nivel Con Freddy Ramírez Que es una página Nueva Que acabo de abril De Facebook Yo sé que ese video No se puede poner Porque es live Vamos a tratar De ver como lo sacamos Para poderlo poner En la página Para que la gente lo vea Pero a otro nivel Con Freddy Ramírez En Facebook Me pueden buscar Y puse el video live ¿Ok? Y este video Y es todo lo que está pasando Hoy que a pesar Que estamos en vivo Estamos en vivo Lo vamos luego A pasar a la página Para que la gente vea Todo lo que hablamos De ir y chacón Así que las personas Que quieran comprar el libro Saben donde van a ir A ir y chacón.com Las personas Que quieran seguirla Pueden ir a sus páginas Para que la sigan Y me encantaría Que eso sucediera Que sucediera Vamos a una pausa Sí Nos reorganizamos Y venimos con todas las fotos Ay que rico Claro que sí Hay fotos Para tirar para arriba Sí, sí, sí Así que vamos A escuchar buena música En la voz Radio TV.com Con el programa A otro nivel Con Freddy Ramírez No se vaya Hemos retornado Hemos retornado Con el programa A otro nivel Con Freddy Ramírez El Divo Él me ha bautizado así Pero gracias que es él Que me bautiza así Yo, yo Ok Pero Yo digo yo ¿Cuál es? Sí, sí Que divino Mira Comenzamos con las fotos Bueno Tiramos muchísimas fotos Que van a ver Hay 55 55 Pero bueno Vamos a empezar A dar un video Porque no se esperen Porque puede ser Que tengamos una sorpresa Muy especial Una sorpresa No quiero decir Porque la persona Que nos va a llamar Está ahora mismo En plena grabación En Nueva York Y va a tumbar Las grabaciones Para eso Se puede comunicar Con nosotros Y me dijo Voy a tratar De no hacer lo posible Ok Entonces tenemos ahí A Zulema Zulema es la que hablamos Del sarcoma Que me la encontré Y bueno Fue un honor Haberla conocido en persona Y por la labor tan impresionante Ahora cuando te mira Te mira fijo Te asusta No, no Él ya regresaba Nos estaba conmigo Porque estoy muy guapo También No, no Nadie lo disfruta Aparte te cambiaste Estabas Sí, tenía dos vestuarios Porque uno fue para el sábado Y uno para el domingo Sí, eran dos días Sorry Sí, sí Eran dos días De alfombra roja Por supuesto Te voy a decir un secreto De Bueno, vamos a seguir ¿No te llegó el video De esta chica La Este No, vamos a ver Vamos a ver De que tal Salga una foto Antes de decir Bueno, ahí tenés mágico Una foto Y no te salió El video De Daniel David Chocarro ¿No te salió El video De David Lo podemos poner La semana que viene Sí, la semana que viene Podemos un video Mira, ahí me encuentro Con Yelena Solano Y Zulema Que estaban las dos hermosas Y fue, pues Como hemos dicho Dos mujeres latinas Y dos mujeres latinas Que llevan el mensaje De una forma diferente Pero un mensaje positivo Que es lo más importante Bueno, ahí te agrandé la foto Para que te veas Más bien No, pero es por ella No soy yo Vamos a verla Alex Sensation Alex Sensation Que tenemos ahí La foto con Alex Que como hablamos anteriormente Es uno de esos latinos Que han puesto el nombre De los latinos Bien en alto En la zona de Nueva York Y ya se ha convertido En una voz internacional Seguimos Ahí estás contento ¿Con quién? ¿Con quién estoy? Un momentito Vamos a ver Vamos a ver Con quién estoy Oh, y con la chica hermosa Este, ella Ella es una reggaetonera Que está súper pegada Reggaetonera Sí, ella es reggaetonera Es una mezcla de reggaetonera Entonces Este Se llama Snow the Product Así que Snow the Product Snow the Product Me gusta Porque tenía el pelo rojo La semana pasada Y a ver quién es Así le va a quedar Y lo tiene como alguien Que yo conozco Puede ser que Que ya me invito A entrar al estudio Sí, ¿no? Sí, sí Ok, seguimos Ahí tenés otra más con ella Sí, sí Parece que te enchulaste Sí, no, ella Bueno, nos te vamos a... Señoras y señores Les presentamos a John Alex López Del staff de la voz Radio TV punto com Sí, John fue el culpable De tantas fotos ¿Pero le pegaste alguna vez Al nombre? Nunca lo llamé Solamente le gritaba Porque se me perdía Cuando yo estaba Cuando estaba yo En la alfombra roja De momento Estaba mi asistente Magali Y de momento yo decía ¿Y dónde está? Y dice Está tirando de fotos A ver De la tarina Y yo digo ¿Pero qué hace allá? Tiene que estar aquí Pero bueno Pero Tarzán le gritaba Sí, no, pero es parte del trabajo Claro Teníamos que tenerla exclusiva Y teníamos que sacar fotos Por todo el año Tenemos que buscar el material Porque todo esto va a ser Esta semana en el periódico Y quiero que la gente Tenga buen material para ver Ahí estás muy Ahí estás haciendo pinta Voy a ver, ¿con quién? No, solito estás Ahí te sacaron Pues tiré una foto sola Ahí estás solito Bueno, pero eso fue No, claro Estaba ahí en la alfombra roja Porque era parte ¿Y ahí qué pasó ahí? Nada, estoy ahí Que por supuesto Los zapatos No tengo nada que envidiarle A la Perroni No, zapatos no Pero ahora La foto que viene ahora ¿Qué pasó ahí? Espérate, espérate Vamos a ver con quién ¿Qué pasó con esa foto? Ahí te luciste No, ella era la que Estaban emocionada Porque como yo soy bailarina Dijo Queremos tirarnos fotos Con el bailarín Esas fueron una de las bailarinas De las tantas bailarinas Que para mí es muy importante Y te voy a decir ¿Por qué esa foto? Es muy curioso Que todo el mundo Se tira fotos con los famosos Entiendo Pero nos olvidamos De toda esa gente Que está atrás bastidores Trabajando igual Si pueden haber Yo no me tiré solamente Fotos con los famosos Me tiré fotos con todo el mundo Con gente que está trabajando Detrás de las cámaras Yo tengo todas las fotos Que me mandaron En el Dropbox Sí, pero no puede Me imagino que no puede poner todas Por lo menos Yo coge las más importantes Y las más importantes Pues me gusta que hayas Escojido esa Porque es una foto Con las bailarinas Que hacen un trabajo Muy excepcional Esta foto quedó brutal ¿Cuál es? Esta foto me encanta Estás con Yelena Ay, mi Yelenita Que bueno Bueno, vamos a ver Cállese Que es Yelena Es que yo la amo Ahí tenés otra foto con Yelena Y mira como me dijo Yelena Que tú no tienes Tú no pagas renta en mi corazón Ay, qué lindo Y eso me encantó Y tampoco pagas renta en mi corazón Porque la quiero muchísimo Es de esas mujeres Que ha luchado muchísimo Y sigue concentrada Y sigue luchando Mira, estas dos jóvenes hermosas Que le pedí una foto Yo no sé por qué El camarógrafo me tiró la foto De la cintura para arriba Porque son parte de la gente Que estaba ahí Todo el día trabajando Ah, son las Panikens No, ellas son parte De reporteras De programas de televisión En Nueva York Entonces es muy importante Darle crédito A esas mujeres también Que estuvieron todos los días Con estos tacones Que medían yo no sé cuántos 85 metros Paradas Detenidas Y ellas reían Pero son jóvenes No, pero eso no tiene que ver Eso cansa Ponte un tacón por dos Una hora No, gracias Para que tú me digas No, gracias Y hay que felicitarla Porque ellas se mantuvieron regias Como decimos en Puerto Rico Hasta el final Hermosa Lo que quiero decir Para los que nos están Escuchando de otras partes Sí, no, entendido Entendido Ahí sigue con Yelena Ahí está No sé qué te habrá dicho Pero te estás riendo Descontroladamente Sí, porque Yelena Era la que me hacía reír Porque estuvo conmigo Bueno, no Esa foto es divertidísima Porque para que ocurriera Esa foto Pasaron como 25 fotos más Nosotros solamente Estábamos posando Y divirtiéndonos Con las fotos Y este luchador Vamos a ver quién es Luchador de sumo parece Voy a ver Vamos a ver quién es O la WWF No, bueno Él es un reportero Muy conocido en Nueva York Este Y también pues Como le dije Estábamos todos Tomándonos fotos Con todos los que trabajamos Todos contra todos Todos contra todos Que es muy importante Porque ellos son Los que le llevan la noticia Como se la llevo yo Claro, exacto Si ellos no van Ustedes no saben nada De lo que está pasando En la alfombia Ahí tenés Al que sacó el micrófono Y dijo Voy a yo A entrevistar a Iris Chacón Voy a ver Cuál fue ese Oh, sí Boris Que bueno Hablamos ya de él Este Y Ahí tenés Al de People Mostrando el libro Sí Eso es muy importante Armando Correa Está promocionando The German Girl Que es un libro Que yo sé que va a dar Mucho que va a hablar Pero él lo tiene en español La niña alemana La niña alemana Sí, porque hizo la versión En español y en inglés Ah, hizo los dos Y entonces vamos a estar hablando Luego más detalles de eso Porque vamos a tratar De tener una exclusiva con él Para que hable más del libro Ahí estás Ahí estás con el stage Atrás Como background Sí, esa foto Es muy interesante Porque estaba Kate del Castillo Era la que estaba No, mentira Ahí estaba Iris Chacón Sentada Ahí estaba Iris Chacón Con varias estrellas Estaba hablando De todos los proyectos Que tiene Para la película Producciones de Broadway Y promocionando su libro Que acaba de escribir Qué tremendo Y esa foto estaba divina Me encanta esa foto Sí Ahí saliste bien En esa foto Sí En todas las demás También salí bien No, nadie dice que no No, soy bro Ok Ahí No, bueno Porque pusiste esa foto Es más que mía nada más Bueno, esa es una foto Mira que me tiró el fotógrafo Bueno, pero yo te pongo Yo te pongo para que te vean Sí, vamos Vamos para la próxima Pero gracias Yo te pongo para que te vean Sí, sí Ah, no, pero mira Me tomaste muchas Pusiste todas las fotos mías Ahora te bajé Ah, no, pero mira Ahora me pusieron el puerto completo Viste, ahí mira Mira a Freddy Haciendo rostro ahí No, no, no Vamos para la próxima Haciendo rostro Vamos para la próxima Ahí está Ese cartel te quedó brutal ¿Cuál es el cartel? Sí, ese fue el cartel El cartel de a otro nivel Te quedó brutal El cartel de a otro nivel Ahora que lo arreglamos Vamos a ver Todavía estoy yo No, espera Sácate como 45 No, pero es que yo no dije Que pusieras todas Ahí está, ahí está Vamos a ver Oh, sí, estoy con Yelena Que fue con el cartel de a otro nivel Que mucha gente lo vio Yo creo que no se ve Está muy bajito No, no, ahora lo arreglé Oh, ok, ahora sí Estamos ahí Que fue divertidísimo Yelena apoyándome a otro nivel El programa que acaba de comenzar Hace tres semanas Qué lindo que los compañeros Se apoyen, ¿no? Sí, sí, es muy importante Ahí tenés otra foto Ahí haciendo rostro Freddy Rostro de Divo Sí, sí, nada Esas son fotos divertidísimas Que nos tiramos Porque esas Pero son lindas Esas son las fotos Que nos tomamos Cuando ya estamos cansados Que ya hemos entrevistado Tanta gente Y la estamos súper bien Y bueno, Yelena Fue mi cómplice Mira toda mi Ella fue mi cómplice Divina, divina, divina Sí, sí, sí Ella me quitaba la No, es muy expresiva Mira todo lo que Sí, es muy expresiva La pasamos súper bien Muy expresiva, muy expresiva Vamos a ver Ahí la tenés El cuerpo entero Está divina, divina Qué divina ella Ahí está el cuerpo entero Sí, sí, sí El cuerpo entero Vamos a verla La voy a enfocar Para que se vea el cuerpo entero Sí, sí Ahí apoyando mi programa Que ella fue una de las Que más me apoyó Durante toda esta Las líneas están abiertas Sí, sí, sí El teléfono está funcionando Sí, sí Vamos a ver si Todo está en orden Sí, sí Pues mira Entre todas esas cosas También quiero agradecer A otra persona Que es la persona Que siempre me arregla Para todo esto Porque siempre hay una persona Que hay que agradecer Quiero darle gracias A Ana Denise Que ya tiene un salón de belleza Aquí en West Haven Que acaba de abrir Esta foto con Con este Espera, deja que termine El saludito que le estoy dando A Ana Denise Que es la que me arregla El cabello O sea, que gracias Por siempre mantenerme Que ella es la persona Que a última hora yo la llamo Y dice Freddy, pasa por acá Porque no puedes ir para allá Para Peoples Y se lo agradezco Así que un besote por siempre Apoyarme en todo Y a la hora que sea Yo pasar por allá A Ana Denise Que Tienes que traerlo un día acá Sí, la voy a traer Es parte de las invitadas Porque Trae a la tijera No, lo que tú quieres Que te recorta a ti Tal vez es Ahí estoy con mi hermosura De la Mari López Esa foto vale un millón de pesos Quedó brutal Esa foto Parecemos dos actores de novela Ella Bueno Bueno Es que yo quisiera ser el actor Con ella Porque yo la quiero Ana Este A la Mari Te quiero muchísimo Y tú lo sabes Es un gran ser humano Que eres Es súper especial para mí Y bueno Y todo el mundo lo sabe No es un secreto No es un secreto Y esa foto me encanta Te la voy a enviar Y acá teniéndote el cartelito ¿Con quién? ¿Yo otra vez? Sí Con mi cartelito Con tu cartelito Sí, pues mira Este Quisiera Podemos ir Vamos a tener un invitado Porque quiero traerlo Y podemos seguir viendo Ahí está a Mari con el cartel Que estaba guapísima Me encantaba el traje que tenía Estaba bellísima Y Y bueno La dulzura de Adamari López No Todo el mundo la conoce Así que 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 eso es mucho más especial Cuando tú trabajas Y ahí te das cuenta De lo chiquita que es No, no No, no No digas eso Ya no es chiquita Es que Mira, somos igual tamaño Mira mami a ella Lo que pasa es que Los otros dos son gigantes Sí, no, no No digas eso Jamás y nunca Nadie es chiquito Somos diferentes tamaños Mira Ahí tenemos al actor este Que pues todo el mundo Quería tomarse fotos Con él Este Juan Pablo Y tenemos También a A David Chocarro Siempre confundo Que es argentino Por supuesto Un hombre Que pues Hay que darle su crédito Yo sé porque Todas las mujeres Lo quieren Un hombre Aparte de guapísimo Y por supuesto Para la semana que viene Vamos a tener un video Tengo un video muy bonito De un mensaje Que le envió También de Para todos los jóvenes Y para los jóvenes Y para los hombres jóvenes Que es muy importante también Hemos hablado mucho De la mujer Pero para los hombres jóvenes Que es un mensaje muy bonito ¿Te has olvidado de nosotros? No, no Yo no me he olvidado de ustedes Lo que pasa es que bueno Había más mujeres En esa fiesta Que hombres Esto es como China Que hay Este Más Hay Por cada mujer Hay 30 hombres Sí, sí Pero no estamos en China ahora Entonces Así que Vamos No tenemos más fotos Sí, ahí están Sí Ok Pero mira Vamos a traer un invitado Y lo podemos hacer Como informal Bueno Vamos a una pausa Vamos a una pausa Sí, sí Vamos a una pausa musical Y ya volvemos Sí, mira Ahí estoy con David Ahí estoy con David Que es un argentino Y bueno Me imagino que todas las chicas Me van a odiar O los chicos Todos los que me quieran odiar Que me odien Pero él estaba al lado mío Está bien Vamos a una pausa musical Y regresamos antes de Ya volvemos con Freddy Ramírez Ok Señoras y señores Gracias